A diferencia de los celos normales, la celopatía tiene conductas específicas de desconfianza, de inseguridad y de impulsividad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la impulsividad que sí he visto bastante frecuente es cuando las parejas buscan a sus parejas. Por ejemplo, el hombre busca a la mujer en situaciones, me pasaba la semana pasada, que era una actuación o un taller de la niña y ella le había indicado que iba a recoger a la niña, pero él no le creyó. No le creyó por más que iba a estar la niña, por más que había la invitación, que le había pedido todas las evidencias de que iba a ir a ese taller. Y fue, pidió permiso en su trabajo, a pesar de que él tiene una profesión bastante importante como es la medicina, para dirigirse a buscarla. Entonces vemos que la celopatía puede hasta interferir en tu profesión, o sea, en tu trabajo, en tu conducta diaria, por la impulsividad de cerciorarte o verificar algo.